Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este nuevo video. Pues vamos a estar haciendo una transformación en estas manitas y en estas uñas, pues cuadraditas. Las vamos a estar convirtiendo, mis chicas, en unas uñas punta almendra. Así es que sí, para empezar les estoy rebajando grueso porque necesitamos que queden más finitas para poder transformarlas, ¿verdad? Tengo que aclarar que estas manitas son de una amiga mía que ya tengo años poniéndole las uñas. Y pues se ven así gorditas porque la primera vez que se las hice pues eran largas y luego las quiso más cortas y ahora las quiere en forma almendra. Entonces sí, es un poco como que estar transformando que si largas casi a cortas. Entonces sí como que se va uno pues como que adaptando a lo que la persona nos pide, ¿verdad? Y yo pienso que tal vez por eso se llegan a ver así un poquito más gruesas porque si estaban gruesas porque eran mucho más largas. Y bueno, mis chicas, pues estoy retirando el diseño junto con el gel. Voy a rebajar grueso como ya les dije para poderlas formar en almendra y después hacer el retoque o el relleno que ya le hace falta. Así que voy a estar trabajando en eso con una lima que es mi lima eléctrica, ¿verdad? Pero con mi punta 5 en 1 en grano mediano. Y no usé la fina porque pues con la fina iba a tardar más y yo necesito pues como les dije rebajar. Entonces pues sí, así es que lo que estoy haciendo es usando la punta en grano mediano. Esta punta me gusta mucho, es muy versátil. A mí en lo personal se me hace que trabajo muy bien. Y bueno, ahora voy a trabajar en formarlas en almendra y voy a estar usando una lima de grano 100, 100. Y es una lima, este, vamos a decir de media luna, creo que le llaman. Y son de Sivineos, mis chicas, así es que la verdad cuando hay que formar no hay mejor lima que esta de Sivineos. Porque lima de verdad, como ven aquí ya estoy formándolas. No voy a, no les voy a mentir, esta es la primer, vamos a decir que la primer formada, ya la último, en el último limado ya terminamos de formarlas mejor. Terminamos de darles mejor vista y ahí vamos revisando que todas se vayan viendo igual. Entonces sí, pero este es el primer limado. Entonces aquí como que de repente van a mirar que por ahí no se mira muy bien. Pero no pasa nada porque como les dije ya en el limado final ya se van mirando mejor. Como ustedes no sé si alcanzan a ver, estas unitas eran como un, este, eran como un hombre o un difuminado de glitter. Entonces por ahí de repente se ve un poco de glitter en punta, pero ya poco a poco pues va desapareciendo. Muchos me preguntan que cuántos rellenos hago, mis chicas, y yo pues sí les recomiendo solo tres rellenos, ya no más. Pero hay veces que la gente es muy terca y quieren seguir haciéndose rellenos. Yo no lo recomiendo, lo dejo bajo la responsabilidad de ellas, no del mío. Yo sí les digo que se las tienen que retirar al tercer relleno, pero bueno, mucha gente es muy terca. La gente que se dedica a esto ya sabrán lo que es lidiar con personas que todas opinamos diferentes. Entonces cada quien uno tiene que enseñarse a respetar lo que cada persona quiere. Así que ahora sí miren qué bonitas van quedando. Ahora lo que voy a hacer es limar la uña natural para retirar lo que serían las grasas, la grasita, el brillo, para retirar perigio. Y pues abrir canales de adherencia para que se adhiera el nuevo acrílico. Este set no tiene nada de levantamiento prematuro, ni nada, nada de levantamiento. Entonces pues es un relleno muy, muy sencillo, mis chicas. Estoy limando con el barrilito de grano fino y estoy limando a revoluciones bajas, no muy altas. Cuando digo bajas, traten de que sea un limado muy fino, leve. Ya cuando son revoluciones altas, sí manejo velocidad de medio a alto. Entonces sí, mis chicas, la verdad es que enfóquense muy bien en eso, a tener cuidado. Me preguntan mucho que tienen miedo al andrillo, que qué hacen. Practiquen en ustedes, así van sintiendo qué tanta fuerza pueden aplicar. Entonces bueno, ya después limpie con mi gasita y mi sanitizante. Y ahora voy a estar aplicando mi primer. Yo usé este que les mostré, es de CV Nails. A mí en lo personal me encanta, duran muchísimo las uñas. Y bueno, pues aquí ya voy a hacer mi relleno con un acrílico cover rosita. Y pues con ese voy a tratar de dar un poquito otra vez de grueso para ir sacando el color que estaba por debajo. Entonces ahí ya para que quede lista para el diseño. Y bueno, mis chicas, el diseño sí es algo que la verdad ha gustado mucho en mi mesa de trabajo. Y es el mismo que yo traigo ya en mi video pasado en un live aquí en YouTube. Les mostré cómo lo hacía en otra clientecita. Y bueno, ahora tocó hacérselo aquí a mi amiguita. Y lo que sí les tengo que decir es que ahora lo cambié a color negro y se ve bien bonito. Ya lo van a estar mirando más adelante. Así que bueno, miren, aquí quiero que vean cómo aplico mi perla. La acomodo muy bien. Trato de limpiar si se me fue por ahí un poquito de acrílico a piel. Y la llevo hasta punta. Me gusta mucho a mí este tipo de puntas, chicas. Siento que se maneja muy cómoda en lo que son los quehaceres de casa. No estorba para nada. También me manejo muy a gusto trabajar con mis clientas. Yo no sé a mí en lo personal esta punta se me hace muy cómoda de llevar. Pero bueno, recuerden que en gusto se rompen géneros. Este, ya habrá quienes no les guste, ¿verdad? Pero bueno, así es que ahora tocó hacérselas a mi amiga. Como le dije, yo creo que cuando me las vio le han de haber gustado, no sé. Pero me pidió lo mismo que yo traía. Así es que, pues, manos a la obra. Y bueno, como ven, aquí estoy utilizando mi pincel número 14 de Cabello Kolinsky. Monómero de secado normal de Sibineos. Me dicen mucho que Sibineos es una tienda que tiene ventas online. No, mis chicas. A ellos se les ordena por teléfono. Yo siempre en todos mis videos en la cajita de descripción les dejo el número de teléfono donde ustedes pueden llamar y ordenar. Nada más por teléfono se ordena. Y ellos hacen envíos en todo Estados Unidos y Puerto Rico. No recuerdo bien si Puerto Rico también o no, pero pueden preguntar. Pero sí, mis chicas, y pues en cuestiones de los productos, en mi canal de blogs siempre les muestro los productos que ellos tienen. Y también tienen una página de Instagram donde ellos anuncian lo que venden. Y bueno, mis chicas, pues ya casi terminamos con este relleno. Me van a preguntar que cuánto tardé. Con ella tardé una hora. Y sí, es una hora porque bueno, pues como vieron, tuve que volver a formarlas. Estaban cuadradas, las hice más delgadas, las volví a formar. Y sí, no se cobra como un relleno normal porque pues tuvimos que convertirlas de cuadradas a almendra. Y pues aparte el diseño, ¿verdad? Así es que se cobra el diseño, se cobra por hacer las almendras, por la transformación y bueno, pues el rellenito. Así es que bueno, si hubiera sido un rellenito normal, se cobra un precio más económico, ¿verdad? Pero bueno, así es que para que vayan aprendiendo porque mucho me preguntan cómo cobrar y así. Y todo depende del lugar donde vives, la cantidad de dinero que se debe cobrar. Bueno, pues por ahí siempre les trato de decir, chicas, dejen en un comentario cuánto cobrarían en su país para ayudar a otras muchachas. Pero de repente veo que mucha gente le gusta ahorrarse ese tipo de comentarios porque solemos ser muy criticadas por depende del lugar donde viven. Ay, que por qué cobras muy poco. Y otros, ay, por qué cobras demasiado. Entonces sí, por eso veo que es un tema que casi no les gusta tocar a la gente. Así que bueno, ahora llegó el momento de limarles aquí. Como les digo, es el último limado y aquí ya nos vamos a enfocar en tratar de hacerlas más perfectas. O sea, perfecto es una palabra muy así superficial, ¿verdad? Pero vamos a buscar que nos queden más bonitas, deberíamos de decirlo así. Así es que bueno, yo voy a limar de nuevo con la lima de grano 100-100. Y como ven, la estoy formando, voy formándola y también, no sé si se fijan, que me enfoco mucho a limar por debajo. Entonces trato de sacar un poco el producto que ya estaba debajo para que no salga y que se mire un trabajo más limpio y más bonito. Y también que quede bien, trato de que quede más derechito, que se mire mejor y más presentable mi trabajo. Ya después voy a estar limando toda la superficie con una punta fina y sí ya voy a estar usando un grano fino. Y al final voy a estar usando un buffer. ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis chicas, pues les tengo que comentar rapidito que en lo personal el buffer lo uso mucho. Cuando hago este tipo de uñas almendra, como que deja un finalizado más bonito, más limpio. No sé, a mí en lo personal me parece que deja algo, un trabajo bonito. Algo que no hago con la uña cuadrada ni la coffin, pero con la uña almendra me gusta pasarle el buffer por debajo. Y como que siento que la deja más parejita, no sé, más redondita, más bonita. No sé, en lo personal a mí me gusta mucho cómo se ve. Lo recomiendo, es un buen tip que pase en el buffer así, en lo que es la punta y la deja como más redondita. No sé si de repente a ustedes les pasa que se ve, que no se ve como que muy redondita. Ya pasándole el buffer ya como que se ve más bonita, más parejita. Así que bueno, así es como van quedando ya mis uñitas. Ya llegó el momento de limpiarlas para hacerles su diseñito. Y voy a estar haciendo un diseño, como les dije, igualito al que traigo yo. Pero con el color negro. Ya van a ver qué bonito se va a ver. Se ve muy elegante, se ve muy bonito y muy de moda. Voy a enseñarles rapidito que fue lo que compré ahora que fui a CV Nails. Chicas, compré, como les dije, que se me había acabado mi hoja de oro. Me traje esa. También me traje este gel que me encantó el color cuando lo vi. Recuerden que este gel ya es tres en uno. Es base, color y top coat. Ya no ocupan más. Y también me traje la base. Y me traje, miren lo que me encontré. Me encontré la plaquita de la hoja de oro. Y me encontré también que ya tienen a la venta todas estas piedritas. Al final les voy a estar enseñando mejor la cajita con estas piedritas verdes. Pero tienen de muchos colores, mis chicas. Así es que al final del video les muestro esa parte. Y bueno, pues ya voy a comenzar a hacer el diseño y voy a estar aplicando el gel base. Este gel base, como vieron, ya se me había terminado. Así es que tuve que traerme uno nuevo. Y no lo voy a curar en lámpara. Lo voy a dejar fresco para hacer el diseño. Así que estoy aplicando mi gel base. Y después voy a empezar a aplicar el gel negro. Voy a hacerlo en un zigzaseo. Tratando de que no me queden rayas rectas. Haciéndolo así con mucho cuidado. Si se fijan, como que haciéndolo en medio curva. Como que en zigzag más o menos, vamos a decirlo. Y así que como que el gel va a estar. Recuerden que el gel base está fresco. Entonces el gel negro como que comienza a abrirse. Como que comienza a unirse. Y se ve súper bonito. Ahorita van a ver cómo se comienza a abrir. Y se ve bien bonito. Entonces yo le estoy dando su tiempo. Y mientras le voy a estar aplicando también la hoja de oro de esta que me encontré. Recuerden que se las enseñé en ese video que ya se me había terminado. Lo bueno que me la ye. Y miren qué fácil se aplica. Porque es como flakes parecen. No sé. La verdad es que me encanta la calidad de esta hojita. Me gusta mucho, mucho, mucho. Me arrepiento de no haberme comprado dos cajitas, la verdad. Pero bueno. Ya para la próxima que vaya mejor me traigo otra. Y miren qué bonito. Entonces recuerden que sigue fresco. Y miren cómo el gel negro se sigue abriendo. Así es que la verdad me encantó. Y bueno. Ya yo sé que les tenía un video de este diseñito. Pero quería mostrar pues mi. La verdad que en esta semana creo que ya con estas uñas que estoy haciendo. Es la cuarta o quinta persona que me las pide igual que las mías. Y ahorita les voy a estar mostrando otras manitas de otra chica. Que se las acababa de hacer igual. Pero yo no sé. De verdad. Les gustó mucho. Y estoy contenta por eso. Me gusta mucho a mí también. No sé si a ustedes les haya gustado. Ahí déjenme en los comentarios. Bueno. Ya antes de que entre a lámpara. Voy a agarrar el gel negro. Y le voy a dar una marcadita. De una línea. Para que se mire así como que más marcadito. Como aquí miren. Se abrió demasiado. Entonces voy a agarrar mi gel negro. Y hago esta pequeña línea. En zig zag. Recuerden de no hacerla recta nada más. Como para que siga el caminito. Como para que se siga mirando una unión. Y no se separe por completo. Así que bueno. Así es como yo lo estoy haciendo. Espero que les guste. Ya nada más voy a estar aplicando mi top coat. Aquí ya lo voy a meter a curar a lámpara. Ya que sale de lámpara. Ya entonces sí. Aplico mi top coat. De final. Yo estoy usando el de Yelixir. Esta ocasión. Y miren qué bonito queda. Queda la hojita de oro. Queda bien encapsulada. No queda salida para afuera. Y queda un diseño bien brilloso. Bien moderno. Súper bonito. Díganme ustedes si les gustó o no. Así que bueno. No se les olvide que al final del video. Les dejé un videito de lo nuevo de CV Nails. Para que chequen por ahí. Y quien quiera ordenar. Recuerden que en cajita de descripción. Les dejo la información de la tiendita. Así es que bueno. Pues espero que les haya gustado este video. Sé que la muestra de las otras manitas. Pareciera que son exactamente las mismas. Pero no. De verdad. De verdad. Que no. Este es en un tono rosita. Y las otras son en un tono nude. Pero bueno mis chicas. Aquí les dejo con el final del diseñito. Y espero que les guste. Tanto como me gustó a mí. Y pues miren chicas. Hablando de los productos de CV Nails. Aquí les quiero mostrar esta cajita. Que yo feliz que me la llegué. Porque la verdad es que no se encontraba por ningún lado. Este específico color. En el color verde. Y miren chicas. Ya me la encontré. Y fue en CV Nails. Gracias a Dios. Porque ya saben que a mí no mucho me gusta comprar. Así como que en internet. Y me gustó mucho la calidad de la piedrita. O sea. La verdad es que me encantó. Me encantó la calidad. Y el precio ni se diga. Las van a estar teniendo en 55 dólares. Esta cajita. Y también ya sacaron colecciones. Y tienen de muchos colores. Ahorita les voy a estar. Ahorita van a estar mirando. Toda la cantidad de diferentes colores. Que tienen en estas cajitas. Y bueno mis chicas. Yo la verdad. Que como les dije. Quedé fascinada con el brillo. Que tienen. Y la calidad del cristal. Miren que bonita se ve. Díganme si no. No me dejarán mentir. Así es que bueno. Espero que les guste el videíto. Espero que se hayan entretenido. Un ratito aquí conmigo. Y recuerden que las miro pronto. Prontito. En otro videíto. Adiós. 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 Adiós.